ya está ya está y ahora mismo me acaban de confirmar que segundo en el día de hoy salía tercero de la general y sabía que lo máximo que había corrido eran 47 kilómetros pero si quería aspirar a ser segundo tenía que hacer una doble maratón de la hostia en ocho horas ocho horas y cuarto pensaba así que he pensado el primero que salga me voy a enganchar a él y voy a correr como un cabrón sabía que los dos que iban a tener ritmo eran el primero y el segundo así que cuando he visto a mauro el italiano el primero que salía en el kilómetro 1 en el kilómetro 1 he dicho a tomar por culo o sea o lo intento o me voy a pasar toda la vida pensando por qué no lo has intentado así que empezaba a correr como un cabrón y he dicho cuando petes petas a riesgo de perder quizá la tercera posición porque el cuarto también venía fuerte el segundo el que iba segundo era ultra fondista pero he dicho a tomar por culo o sea que que no sea es la vez que voy a estar más cerca en toda mi vida de ser segundo en un ultraman así que si no lo intento me voy a cagar lo sabía hijos de puta bueno por seno que somos hermanos y he dicho a la tira 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 aprieta los dientes cuando yo le lleguen las piernas llegará la cabeza cuando no llegue la cabeza llegará el corazón y cuando no lo que sea los cojones y así ha sido empezaba a tirar mauro tenía más ritmo que yo pero aún así no he seguido como he podido hemos llegado hasta el kilómetro 60 en el 60 yo ya no podía más y en un habituallamiento y he perdido un poco de ritmo y me ha dicho te espero dicho no y me he dicho de verdad quieres que me vaya y hay un poco más y me pongo a llorar otra vez digo no no mauro y pensaba que en esos 25 kilómetros yo me diría y sería el infierno y que va tío el tío ha llegado 5 minutos antes que yo he seguido tirando 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 y lo he conseguido el puto ultraman venía aquí la única intención era acabar me daba igual si era fuera de tiempo porque el corte de cada día eran 12 horas la verdad es que me la sudaba me hacía más ilusión acabar dentro del tiempo pero es que al final el primer día me sobraron más de dos horas el segundo día dos horas y hoy he hecho una doble maratón que además había dos kilómetros más 86 kilómetros con 1500 de desnivel a 734 los 737 38 738 el tercer clasificado aún no ha llegado pero creo que le habré sacado como hora hora y media y ya está se ha acabado se ha acabado el sufrimiento y ahora toca disfrutarlo de verdad porque así como iba diciendo no ahora llega el premio de la carrera a los cojones he sufrido como un cabrón cada día lo he pasado muy mal pero ya está hecho así que muchas gracias a todos por empujar me da igual lo que sea lo próximo porque ahora de verdad toca disfrutarlo y ver lo que lo que ha pasado esto es un ultraman y ya está para la saca para la saca ya tomar por culo esto no me quita ni dios y nada esto me da acceso al campeonato del mundo de ultraman en hawai que era el sueño y y es que no lo sé no sé qué más decir gracias a todos a disfrutarlo yo os aseguro que lo voy a hacer me voy a pegar unas cervezacas que lo flipas y una pizza estoy tirando los cuescos de estos días que me he matado a marsella borja de milagro a tomar por culo la bicicleta y ahora sí que toca descansar un poquito porque así que